¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Perfecto! Es el juego del Kema, que es un juego muy... que es un juego que conocéis todos seguro y... y vale, parece que está bastante bien el dibujito los dibujitos, aunque realmente tenéis intentar mostrar siempre todos los movimientos que hay dentro del juego o sea, parece que van pero no vuelven, lo digo si por ejemplo se cambian de lado mostrar todos los dibujitos y todas las cosas que sea posible pues bueno, vamos a ver las reglas, ¿qué os parecen las reglas? ¿qué os parecen las reglas? Clara y con piso eso es lo que iba a decir yo que a todos os parecen bien, ¿no? sí, ¿no? Adrián, ¿qué te parecen las reglas? yo no soy Adrián perdón, ya me he equivocado es que las fotos te parecen pero bueno, tú dime las reglas ¿qué te parecen? ¿cómo era tu nombre? perdona Andrés, ¿verdad? desde aquí se ven bien lo que quiero deciros es que por favor os pongáis siempre donde podáis verlas ¿vale? objetivo meta conseguir quemar a todos los adversarios antes de que ellos eliminen a tu equipo eso no sería el objetivo meta eso sería más bien de consecución es lo que tiene el que te da la condición de victoria objetivos motores mejor a la coordinación sí, pero estás poniendo antes de que ellos te eliminen estás diciendo que todavía se está jugando en el juego finaliza cuando has cuando consigues quemar a todos ahí ya has puesto una cosa que parece que es objetivo de consecución golpear la pelota al otro equipo golpear con un adversario coger con ambas manos el balón pasar el balón entre compañeros por ejemplo, los objetivos de consecución lo de pasar el balón entre compañeros pues a lo mejor no tendrías que ponerlo poner como que sea lo de verdad para poder hacerlo y bueno, parece que está más o menos bien si son dos equipos intentar siempre poner unos cuadraditos y otros circulitos venga pues vamos a empezar y una cosa que no he visto por aquí es el tiempo el tiempo no lo veo ¿dónde está? y luego cuando ponéis lo de características que está bien que pongáis eso pero a lo mejor si le ponéis a cada uno una frase de él porque sin mucho rollo una pequeña frase cuidado con choque algo que como que lo justifique ¿vale? pues venga vamos a empezar rápido ¿vale? se van a enfrentar un equipo contra el otro ya sabéis hay que acabar a todos los oponentes un segundo por si acaso tenéis que hacer equipo corazones pica trébole diamante estrella estrella no ya soy una baraja y hay cuatro y hay cuatro palos pues es fácil dividirse aquí vais a hacer cuatro por ejemplo lo digo para que lo tengáis en cuenta bueno por si acaso venga rápido empezad solo se puede lanzar con la mano procuramos evitar de hombro hacia arriba cabeza si a quien se la lanza la coge en el aire no va a estar quemado el quemado va a ser tú los quemados van al cementerio que han podido quemar o como lo quieran llamar y si desde aquí queman a un oponente pueden volver a su a su grupo si se da el caso de que rebotase en varios oponentes a la baica y al suelo ambos están quemados pero si rebota y la cogen de nuevo está quemado el que lanza y hay los prisioneros que se vayan turnando para que todos tengan las mismas las mismas posibilidades de volver a su campo pues venga rápido vamos rápido esperaros que vamos a hacer equipos vale son seis equipos el equipo uno y dos en este campo el dos y el tres o sea el cuatro si tú luego me dices quien ha faltado dos santos está detrás de ti no hubiera asignado uno y dos cuatro cinco seis uno uno ¿no? ¿no juega? sí, 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 sí dos y tres cuatro y tres cuatro cuatro madre madre hay si tiene que gastar una de su la de la cara y luego uno y dos tenemos que ver otra vez lo ve ahí vamos 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 Ayúdale a pasar lista. 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 No. Antes Creo que era el número 5 El de antes 5. El de antes era el 4. El de antes era el 4. El 7 El 4. Ya удив regime. Ayúdale a pasar lista. ¿En relación con este juego que habéis hecho? Eh ¿En relación con el juego que habéis hecho?